Nosotros ya tenemos casi cerrando el proyecto con la empresa LOFT, lo que significa que probablemente la oficina que está atendiendo en el sector El Triángulo, a partir de ya de septiembre va a ser atendida por funcionarias municipales, porque la oficina va a continuar atendiendo ahí, solo que con representantes de la municipalidad, para que estén tranquilas y tranquilos. Esta semana, LOFT le correspondió hacer la presentación también al Consejo Municipal del Estado de Avance del proyecto. Este proyecto es complejo de informar los avances, porque muchos no se ven, y muchos son muy técnicos. Yo traje las dos presentaciones, para que ustedes más o menos las vayan mirando más que escuchando, y tiene que ver, para que ustedes sepan que hay dos hitos que ya están terminando. Uno, terminó el diagnóstico de las parcelas. Por lo tanto, ya LOFT no va a recibir ni va a analizar más parcelas que las que analizó. Y LOFT, como empresa, tiene un informe de cada una de las parcelas que recibió con croquis, con medios croquis o donde alcanzaron a revisar. Y por otro lado, esa información tiene que ser traspasada a ustedes. De esas parcelas que ellos analizaron, se seleccionaron 10 sectores, que eran los que por normativa, ubicación, entrega de información, podían estar hábiles para ingresar a dirección de obras para ser regularizadas. Y por otro lado, LOFT también, a nivel de ingeniería, realizó los diseños de agua potable y alcantarillado de los sectores del Indero Azul, Las Perdices, Villa Almería y Santa Margarita. Entendiendo que son parcelas que enfrentan la ruta G98 y que no requieren inversión de la empresa ESVAL para conectarse a la red de agua potable. Y por eso a ellas se les hizo el diseño. ¿Qué nos falta ahora? Que la empresa ESVAL dé la factibilidad de conexión. ¿Dónde conectamos a estos sectores que ya están con diseños hábiles y que no tienen ningún problema? Es decir, están regularizados, están con título de dominio, o sea, están en las condiciones que se solicita para el proyecto. ¿Sí? Vamos a tratar de separar las presentaciones. Una, respecto a la regularización de los loteos, y otra, respecto a lo que es el trabajo de ingeniería. Y dentro de eso, lo que queremos hacer es un resumen de lo que hemos visto en este tiempo. Hola, Monchito. ¿Qué estás haciendo? Aquí, pues, tomando unas medidas. ¿Ve que tengo que correr el cerco unos metros, parece? ¿Y yo tendría que hacer lo mismo, entonces? ¿Cómo? ¿Ve? Eso es lo que pasa por no ir a las reuniones con la gente de la municipalidad, pues. Oiga, tenemos que estar informados y estar unidos para que toda esta cuestión resulte bien, pues. Es que la gente de la municipalidad es puro trámite, nomás no resuelven nada. Usted está absolutamente equivocado. Si no fuera por la municipalidad, no estaríamos ahora en este proyecto del agua potable. Porque nosotros somos los responsables de lo que compramos. O cuando usted compró, el que le vendió le dijo que tendríamos que regularizar todo si queríamos urbanizar o poner agua potable. No, pues. No nos dijo. Y nos vendió así nomás. Ve, se lavo las manos y se fue. Nosotros compramos sin averiguar nada de esto y la embarramos, pues. Y ahora, y ahora no queda otro que apechugar nomás, pues. Ponerle el pecho a las balas, tener paciencia y echarle para adelante. Oiga, acérquese a la municipalidad. Ahí hay un equipo completo de profesionales que están asesorando a todos los vecinos y a las vecinas. Toda la razón, pues. Uno compló así nomás, pues. Pero, ¿qué le vamos a hacer, pues? Hay que apechugar nomás, pues. Mañana mismo, a primera hora, me voy para la municipalidad. Bueno, no sé si se escuchaba bien, pero eso es lo que generalmente preguntan ustedes. Tratamos de representarlo y también un poquito resaltar la labor que han tenido las delegadas y delegados. Que a veces no les entienden, las tratan mal cuando piden la información, ¿cierto? Pasan a ser la señora odiosa de la cuadra y, en definitiva, para nosotros son los agentes principales de este proyecto. Así que, delegadas y delegados, sigan trabajando y no se cansen porque dan el movimiento a este proyecto. La zona de estudio ya se conoce. Ustedes la conocen mejor que nosotros. Y tiene que ver con los límites entre la ruta, el sector El Triángulo, Calle Esmeralda y Fundo Santa Margarita. La fuente de información que se utilizaron fueron el plano regulador, toda la información que nos entregó la empresa ESVAL y la superintendencia. Y complementario a eso se hizo un levantamiento aerofotogramétrico del sector de Chépica con dron. ¿Qué es lo que están haciendo con esta información más el cruce de las carpetas y la encuesta vecinal? Definir el caudal necesario para ustedes de aquí al 2030. Es decir, ¿cuántas personas van a vivir en el sector alto y que van a necesitar el agua y van a hacer uso del alcantarillado? Ellos hacen una estimación de población. Pero lo que se hace es que se dimensiona ahora lo que van a necesitar después. No es que después digan, ahora llegó más gente, agrandemos todos los colectores. Lo que se hace es que se dimensiona una vez mayor de lo que hay hoy. Ellos consideran una población acumulada de cerca de 40.000 personas. Eso es lo que se está estimando como máximo. Entonces se dan cuenta la magnitud del proyecto. Solo se lo estoy mostrando, no para que se aprendan los números. Es para que entiendan el trabajo técnico que se está haciendo para dimensionar las redes y definir con qué caudal van a circular por las calles de ustedes. Ellos han propuesto y ya ingresaron a la empresa ESVAL dos alternativas de solución. Lo que nosotros estamos haciendo es adelantar el trabajo de la empresa ESVAL, no que ellos estudiaran la zona. Lo que decidió la municipalidad fue financiar este estudio para adelantar el trabajo dos años, porque si ESVAL lo hubiese hecho, ESVAL se demora dos años en entregarle estos resultados. Lo que nosotros hicimos, ya se lo entregamos a ESVAL en agosto, con dos alternativas de solución y con sus costos estimados de inversión, del total del proyecto. La alternativa uno define los puntos de quiebre del sector, en este caso, alcantarillado, y dónde están los puntos que deben requerir bombas de elevación, por ejemplo. Esos puntos verdes indican dónde tenemos factibilidad hoy día de agua por gradiente. Si se fijan, prácticamente todas las zonas están en verde. Y luego también se definen las bombas de impulsión de todo el área. Y luego ellos hacen una propuesta número dos de otra forma de impulsión y de otra forma de elegir bien nacional de uso público para llegar a la ruta. Y la propuesta dos también define el número de personas que se puede conectar con esa alternativa. Entonces, la alternativa a elegir tiene que ser la más eficiente, es decir, que conecte a más personas con la mínima inversión. Es decir, lo más barato, pero que llegue a más personas del sector. La alternativa de solución, la anterior, es del orden de los 14.999 millones y cifra. Y la que sigue es de alrededor de 15.159 millones. Si se fijan, no hay mucha diferencia en los costos de la alternativa de solución. Están muy cercanas a nivel de costo. Por lo tanto, ahora hay que analizar analizar dónde tenemos los puntos de impulsión donde estamos beneficiando a más personas. Cuando mostramos alternativas, nos tiene que ver las 40.000 personas que le nombré, tiene que ver que es la proyección del diámetro de las cañerías para que a futuro, digamos que hoy día, puede que esa cañería va a estar sobredimensionada, ¿cierto? Porque habemos 3.000 personas. ¿Cierto? Es decir, va a pasar muy poca agua por una gran cañería, pero después va a aumentar la población a 10.000, a 20.000. Es dimensionamiento. Pero la red se está dimensionando para todas las personas que, de acuerdo a la ubicación de los estanques, puedan recibir agua por gravedad. ¿Ya? Una alternativa contempla un solo estanque que es ubicado en el terreno de Santa Margarita. La segunda alternativa considera dos estanques. En eso se diferencian, no tanto en el número de personas. Y ahí lo que estamos viendo es cómo se hace más eficiente la distribución para el sector El Pinar, que probablemente tenemos dos opciones. Si el estanque que está en Santa Margarita por gravedad no llega al sector El Pinar, digamos, por ejemplo, en el Panga y el Quillay, ¿qué es lo que se hace? Se pone una bomba de impulsión que le dé fuerza de nuevo hasta que llegue al lugar. Esa es una opción. Y la otra, elimino la bomba de impulsión porque tengo dos estanques, uno en Santa Margarita y otro cerca del Pinar, que se alimenta autónomo y baja en simultáneo. A eso se refiere en términos muy simples lo que les estoy diciendo. ¿Ya? No quiero que lo entiendan. Lo que quiero más o menos graficar es que el trabajo está hecho. ¿Ya? O sea, la ingeniería fue terminada. Hay dos alternativas de solución y ese es Val que va a elegir como empresa la que más le conviene porque son ellos los que tienen que invertir ahí. ¿Ya? Por eso también tenemos que decirles que ellos elijan, porque una, ellos invierten y además después la tienen que administrar y mantener. ¿Sí? Y lo que yo quiero que a ustedes les quede como reflejo es que esto ya fue entregado en agosto y está en revisión en la empresa Esval. Estamos a la espera de que Esval defina la alternativa y dos, que nos dé la factibilidad para los primeros sectores. Los medios, bueno, además de la información que venían en las parcelas, ellos también se apoyaron en equipos, instrumentos de medición para definir topografía o para definir algunos lugares que estaban difíciles de definir, por ejemplo, las vías nacionales o públicos o las vías de conexión. Este dron que circuló por ustedes lo que hizo fue esto, una imagen fotogramétrica de todo el sector, lo que significa que nos permite no solo hoy día definir el proyecto del agua, es una zona que está a nivel topográfico descrita con tanta precisión que hoy día nos permite también hacer subproyectos. Estamos trabajando en un proyecto de evacuación de aguas lluvias en paralelo y también tenemos las topografías para ello o para otros proyectos que se puedan definir después más adelante. Este programa de vuelos que hizo el dron nos permite una imagen con mucho más detalle, si se fijan ustedes, que a la que uno ingresa con el Google Earth, porque tenemos imagen que nos permite ver la definición de los sitios, que era otra de las dudas. En el croquis se ven ordenados, ¿cierto? Pero cuando uno le saca una foto a veces no estaba tan ordenado como decía el croquis. Ellos tuvieron que superponer los croquis que ustedes entregaban con la foto de lo existente. Y en algunos casos, cuando la foto tenía vegetación y no se podían definir los sitios, se fue a terreno y se midieron en terreno. Esto permitió generar mucha planimetría del sector con distinta información. Una planimetría nos habla de las zonas de restricción y débelo a aquellas parcelas o sitios que están sobrequebradas, quebradas que fueron rellenadas y donde ahora hay viviendas. Este plano la está mostrando y se identifican claramente cuáles son. Esta define las vías que corresponden a lo que está definiendo el plano regulador versus las huellas que ustedes tienen cuando uno va, ¿cierto? Digamos que yo voy a la piedra del elefante y tengo que el plano regulador me dice que esa vía debe medir 10 metros, pero cuando yo llego mide 7, 8, 5, 3. Bueno, esto está dibujado al detalle para yo saber, por ejemplo, qué vivienda es la que tiene que correr su cerco, cuántos metros, a ese nivel de exactitud. Y si hacemos un zoom a este plano, si se dan cuenta, empezamos ya a determinar cuáles son las líneas del plano regulador versus las huellas para poder trabajar parcela por parcela. Ahí hay otro zoom que define la línea roja versus la gris. La gris podría ser la huella y el rojo es como debiera estar. Y ahí nos va indicando las alertas en dónde tenemos problemas o en qué pasaje tenemos problemas. Eso es un poquito la imagen del trabajo que hicieron ellos para catastrar las carpetas que ustedes fueron entregando y las que entregaron en la municipalidad. Ahí hay otro zoom que define la línea roja versus la gris. La gris podría ser la huella y el rojo es como debiera estar. Y ahí nos va indicando las alertas en dónde tenemos problemas o en qué pasaje tenemos problemas. Eso es un poquito la imagen del trabajo que hicieron ellos para catastrar las carpetas que ustedes fueron entregando y las que entregaron en la municipalidad. Y este es un ejemplo de un plano de loteo de cómo están ingresando a dirección de obras. Ellos ingresan al plano de loteo cómo debiera quedar ese loteo. Lo que quiere decir que previo a que ingresen a dirección de obras, estos vecinos están en conocimiento cuánto tienen que mover sus cercos, si hay una propiedad con problemas. La rectificaron y ahí ingresan a la DOM. Y en este caso ellos hacen esto. Una planimetría exacta, define las vías, si hay espacio, define las áreas verdes o de equipamiento. Y en ese formato, más las firmas de ustedes y los formularios, se ingresan ya a la dirección de obras. Si se fijan, con esto LOF termina su trabajo. Y tenemos un resultado que tenemos que continuar ahora con un detalle más específico. Entonces, me interesa que pongan atención un poco al proceso que iniciamos ahora, porque tenemos un sector claramente conocido, ¿cierto? Tenemos una foto exacta de ustedes, que es lo que necesitábamos. Pero esta foto exacta es igual como cuando antes nos photoshopeaban y ahora esta no tiene Photoshop ni maquillaje. Entonces, es como cuando, por lo menos a mí me sacan una foto en la mañana, asusto. Es así, sin maquillaje, sin nada, como estamos. Esta foto, hay sectores que asustan, porque tenemos un nivel de complejidad para trabajar en ellos, porque están o con quebradas intervenidas, o los vecinos no respetaron sus cierres, etc. O el caso, a lo mejor, más emblemático, una vivienda en medio de la calle. Entonces, esos son casos, no son la generalidad, pero están y tenemos que abordar y los vamos a abordar en la medida que se pueda, porque tampoco tenemos la varita mágica, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo ahora entonces? Vamos a empezar a citar a las parcelas que con esta foto tienen solo problemas de vías y conectividad. Es decir, que citándolos a ustedes, diciéndole cuánto tienen que mover su cerco, estamos. ¿Ya? También vamos a empezar a citar aquellas parcelas que tienen problemas porque los cruza una quebrada. Y hay viviendas que están como que quedan grabadas en el medio de una quebrada, para que tomen decisiones que vamos a hacer en esos casos. ¿Ya? Entonces, el proceso que comienza ahora es que vamos a ir citando por parcela. O sea, las reuniones, comillas, sectoriales, van a ser reuniones por parcela. No se inquieten si no los llamamos, porque a veces van y dicen, pero yo soy la parcela 30, ¿por qué no me llamó, cierto? Es porque estamos haciendo un criterio de selección que tiene que ver de ir barriendo las vías, ir barriendo las que están más cerca de un bien nacional de uso público, ¿ya? Pero los vamos a ir citando a partir de septiembre. Como la reunión pasada les pedimos los teléfonos, si se fijan en la reunión, en la asistencia de hoy día, les pedíamos de qué parcela venían, ¿cierto? Por eso es, porque ahora nos vamos a entender con parceleros, comillas, ¿ya? Para poder ir ordenando ya el tema de una vez. En este proceso, la municipalidad va a conformar un nuevo equipo técnico. Que va a trabajar parcela por parcela, regularización por regularización, ¿ya? Porque ya lo que es ingeniería y agua lo tenemos resuelto. Basta con que es VAL define las factibilidades y nosotros ingresemos diseños a fuente de financiamiento. Por lo tanto, me interesa que desde los sectores donde más o menos creemos que va a llegar el agua, en primera instancia, esas parcelas vayan tomando un ritmo más veloz que las otras. ¿Sí? Pero un poquitito. Esa es una etapa. Es decir, parcela, regularización. ¿Cuál es el centro de esto? Tener vías de conexión, conectividad, calles, pasajes. ¿Ya? Ahora, resumiendo, proyecto de ingeniería y alcantarillado terminado, ingresado a ESVAL para su análisis. Proceso de regularización del sector, completo para 10 sectores que van a entrar a dirección de obras. Iniciamos el proceso con CEPLA de las parcelas que tienen observaciones. ¿Para qué? Para que solo las personas de la parcela conozcan su observación. Porque no tiene por qué la parcela del lado saber los problemas que tiene la de su vecino. Entonces, en eso vamos a ser muy cautos de que la información de una parcela solo la van a saber los dueños de esa parcela, por respeto a todo. Por lo tanto, en septiembre lo que vamos a hacer es citaciones. Primer citación en el mes de septiembre son las parcelas que enfrentan la calle Purísima. Y hay un sector que vamos a trabajar en específico, porque hay vecinos que me consultaron a la entrada, que es la gente que limita con la quebrada y la comunidad del paraíso, que es un terreno serbio, porque ese hay que hacer un tratamiento distinto y no puede entrar por bienes nacionales. Si hay personas de ese sector, paraíso, y que enfrentan la quebrada, los vamos a llamar también de forma separada, porque el tema de ustedes es distinto a los que regularizan por bienes nacionales. Entonces, en septiembre, a quienes vamos a llamar son parcelas que enfrentan la calle Purísima. Y por favor, les pido, quedan dos semanas para que se inscriban otras personas para el convenio de bienes nacionales. Nosotros el martes cerramos el convenio de bienes nacionales para redactarlo y escribirlo. Cualquier duda, ustedes saben, esta reunión se sube a la página municipal, detalles como lo que ustedes consultan también. Así que les agradezco la presencia y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.